Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Estaba planificado y planeado hacer un recorrido con los medios para mostrar las labores y el trabajo del denominado lote de Salamanca, donde se están haciendo, es un proyecto de unos apartamentos para beneficio de la comunidad. Y vaya sorpresa, resulta que allá aparecieron los dueños, ex dueños, uno ni sabe a quién creerle. Lo que sí está claro es que hubo palabras de grueso calibre con los familiares de la supuesta dueña y propietaria del predio, que a ella se lo quitó el llamado aquel narco, el extraditado Marulo. Perdón señor, un momentico. Un momento, un momentico. Un embustero, un invasor. Judicialmente, judicialmente ya se probará, ya se acreditará. Lo cierto y claro está es que fueron con abogado y todo y demandando. La situación no es muy clara y esperamos que el alcalde salga a los medios a decir qué está pasando con este lote denominado Salamanca. Preocupante, pero preocupante, fastidioso y maluco. Peleas, palabras y muchas cosas. Esperamos que el camino se enderece, pero rápido. Claro que el alcalde está de vaca, de vacaciones y está tranquilo. Ojalá ese relax le sirva de algo para que empiece a maniobrar y hacer algo bueno por la ciudad. Segundo campanazo. Rindió cuentas el contralor del departamento de Risaralda ante la asamblea. El hombre poco habla, pero esta vez sí le fue bien. El informe fue claro y contundente. Pero, por supuesto, que quedaron muchísimas dudas entre los asistentes y los diputados, los 12 del departamento de Risaralda. Situaciones no razonables desde el punto de vista financiero. Gobernador, pilas pues hermano, porque las cosas no son muy claras en el departamento. Y esperamos que usted, como responsable, ponga la cara. Y si hay que sacar gente, pues saque. Pero es hora de empezar a dar frutos y rendimientos. Tercer campanazo. Como en todas partes, chismes, naguetas, envidiosos o de todo, qué sé yo. Se rumora en los pasillos de la asamblea que el presidente Fernan Caicedo ha mostrado que no coordina. Según ellos, no maniobra bien para sacar adelante cada una de las sesiones de la asamblea del departamento de Risaralda. Que le ha ido como perros en misa, dicen unos. Pero también hay otro chisme sobre el caso de JJ, que muy peleón, que muy fastidioso, que es muy protagonista. Porque tanto chisme, tan raro, tanta envidia, que jartera y que pereza. Pero son los mismos de siempre, los que se creen los pulpos, los que cada cuatro años aspiran a la gobernación y después los bajan. Todos esos que quieren ser protagonistas son ellos, pero como no tienen la suficiente capacidad. Ese es el chisme que hay. Fernan, que no le ha dado buen manejo a la asamblea, a la presidencia. Y que JJ quiere ser el protagonista. Suena en la campana. Lo dije, lo diré hasta siempre y no cansaré. El hombre dice la verdad, está muy cerca de la verdad y hace cumplir el reglamento interno de la asamblea. Dicen que es protagonista, que es muy fastidioso, que está muy maluco, que lo único bueno es lo de él. No. JJ Arias, la voz de Herriz Heralda, hoy por hoy está mostrando que está. Es por los intereses de los ciudadanos del departamento de Herriz Heralda. Si eso es figurar, listo que figure. Pero hay que seguir los lineamientos como son. Y él lo está haciendo en la asamblea del departamento de Herriz Heralda. La postura, ¿qué es? No es protagonismo, simplemente es estar al pie de la letra, como coadministrador. Y no siendo un pelele ni un payaso como muchos que hay en la asamblea de Herriz Heralda. No suena en la campana el presidente del Consejo Municipal, Yesid Armando Rosso. Ya se cree alcalde de Pereira. Ya se cree la octava maravilla del mundo. Y los del bloque mayoritario están pensando que este man como que va a ser el que va a flaquear. Es el más débil y susceptible. Vamos a ver. Tendrá que demostrarlo. Pero necesitamos más tiempo, presidente. Usted como presidente del Consejo Municipal tiene que hacerse notar con ideas claras y profundas y concisas. No siendo tan endeble, porque si ahora está siendo debilucho, no me lo imagino usted siendo alcalde. Tiene que mostrar ropa, mijo. Todavía no. Todavía le falta. Usted es demasiado inverbe como para pensar en una alcaldía de Pereira. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego. Hasta luego.